La emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas tardes y bienvenidos jugadores a nuestro segundo sorteo iniciando este fin de semana, hoy sábado 10 de junio del año 2023. Cuando el reloj está marcando las 3 y 1 de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro acompañada de Cecilia Rosel. Un placer saludarte Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes Madeline, un placer saludarte y un placer saludar a todos nuestros jugadores que nos ven desde sus hogares. El día de hoy contamos con la importante presencia de nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Y antes de conocer los dos números ganadores para premiados, te cuento que el programa de Loto Cambiando Vidas con Alegría viajó hasta la ciudad de La Ceiba, donde sorprendimos a Reinaldo Guillén. Acompáñame a ver su historia en el Minuto Solidario de Loto. La Ceiba fue el escenario para beneficiar a don Reinaldo Guillén. Un ciudadano de 60 años quien perdió la movilidad debido a la diabetes. Don Reinaldo tiene además otras complicaciones de salud, ya que también lleva más de 6 meses ciego. Bien difícil para mí, eso no se lo desea a nadie, bien difícil para mí y para todas las personas de que no tenemos piernita. Es bien difícil. Gracias a Loto Cambiando Vidas con Alegría, don Reinaldo recuperará la movilidad y sus familiares agradecieron la donación, ya que ahora podrán trasladarlo a sus controles médicos con mayor seguridad. A Loto le agradezco una y mil veces por este regalo que me ha regalado y que sigan ayudando a la gente necesitada, que con Dios van a tener su recompensa. Gracias, Loto, por seguir Cambiando Vidas con Alegría. Ahora estamos listos para conocer los dos números ganadores para premiados para esta linda tarde. Suerte, jugador, porque tu primer número y su primer dígito es el 3. Segundo dígito, este es el 7. Primer número ganador es el 37 con su catrachada turunca. Vamos a conocer el segundo número y su primer dígito es el 3. Segundo dígito, el 0. Segundo número ganador es el 30 con su catrachada petate. Te repito, posición 1, 37 y posición 2, 30. Ahora acompáñame a pegar y ganar con pega 3. Te deseo suerte, jugador, porque aquí vamos a conocer cuáles son los tres números ganadores para pega 3 en esta tarde. Suerte, porque tu primer número ganador es 50. Segundo número ganador, este es 30. Tercer y último número favorecido, este es el 23. Te repito, los tres números ganadores en pega 3 son 50, 30 y 23. Ahora dime qué soñaste, porque llegó el momento de hacer realidad con Madeline. Así es, Cecilia, muchas gracias. Es momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria. Pero antes debemos incorporar nuestras eferas al juego. Te deseo muchas suertes, pero tengas tu boleto en mano, querido jugador. Y ahora que nuestras eferas están en juego, te quiero recordar que nos puedes sintonizar en nuestro sorteo de las 9 de la noche a través de Canal 5. No te lo puedes perder. Los esperamos. Ahora sí es momento de conocer cuál es ese número ganador en diaria. Atento y muchísima suerte, porque ese primer dígito es... Este es el 6. Segundo dígito. Atento porque este es... El 3. Número ganador en diaria es el 63 con su símbolo de diseños Coco. Pero si eres jugador para MultiX, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Atento porque ese eferas favorecido en su jugada de MultiX es... Muchísima suerte. Este es jugada gratis. Recuerda, querido jugador, que tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para Mazuna, es momento de conocer cuál es ese número ganador. Y este número ganador en tu jugada de Mazuna es... Este es el 0. Los números ganadores en diaria es el 63 con su símbolo de diseños Coco. Para MultiX, jugada gratis. Y para Mazuna, 63 más 0. Muchas felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda tarde, Cecilia. Y te quiero comentar que también no tuvimos ganador de nuestro Loto Superpremio. Por lo cual, nuestro nuevo monto está en 6 millones. Del Empiras con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tus boletos en nuestros Loto Centros y Kioscos a nivel nacional. Nos despedimos, queridos jugadores, deseándoles una linda tarde. Nos ganamos la Loto llevándole sus números favoritos. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito.